... Señoras y señores, están entrando los jugadores de San Joaquín y de Ciudad del Este, aquí en la cancha Cerro Curá. La formación del equipo de Ciudad del Este, con la número 1, Cerrino Coronel, con la 2, Dani, con el número 3, Alberto, con el número 20, Ramón, con el número 7, Fidel Coronel, con el número 6, Jorge, con el número 30, Brígido, con el número 17, Joel, con el número 52, Josia, con el número 33, José, con el número 17, Jorge Ríos, con el número 8, Vidal Coronel, el capitán del equipo, así también el equipo confirmado del equipo de San Joaquín, con la 1, Pablino Jiménez, con la 7, Testillo Morsario, Carlos Fleita, con la 15, Pedro Cortillo, con la 8, Gustavo Bazán, con la 9, Juan Olmedo, con el 15, Sebastián Fleita, con la 17, Mario Saavedra, con la 10, y con la número 14, Bienvenido Prieto, así se están saludando los efectivos del equipo, para compartir una mañana de fútbol aquí en Cerro Curá. Está el árbitro, ultimando detalles, Arturo Domínguez, está ultimando detalles. Cabe resaltar, profesor, muy buenos días, que el árbitro es local acá de la comunidad, profesor. Sí, el árbitro es local de la comunidad, y está en la formativa del Club Olimpia, es un hijo de Crayo Benzo, un hijo de Cerro Curá, que se está formando, está en la sub-19 del Club Olimpia, y de a poco está avanzando, seguramente muy pronto le vamos a ver las formaciones principales de los clubes de la Primera División. ¡Gracias! Así se está ultimando detalles para que empiece el partido, el encuentro entre el seleccionado de San Joaquín y de Ciudad del Este. Capitaneado por el jugador Vidal Coronel y Gustavo Bazán respectivamente. ¿Es San Joaquín del equipo senior? Sí, es San Joaquín, el equipo senior, que vinieron a compartir, empieza el partido, toca Vidal Coronel, Vidal Coronel para el número 17 fue el, fue el número 77. Jorge, el número 6, tiró fuera, sale el equipo de San Joaquín. Ahí el reportero Azcona, saliendo el equipo de San Joaquín, tocando de primera. Ahí está, saliendo José para Juan Olmedo, Juan Olmedo para Sebastián Fleita, Sebastián Fleita. Tocando para el número 8, Pedro Portillo. Pedro Portillo, tocando con el número 17, Sebastián Fleita, Sebastián Fleita. Sebastián Fleita, para quien, para su compañero. Ahora recupera el equipo de Ciudad del Este, con el número 2, Dani. Dani para el número 17, 77, Joel. Ahí está. No cobró, mano. Recuperando. 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 Recuperando el equipo de San Joaquín. Hay tiros libres para el equipo de San Joaquín. El equipo de San Joaquín, ahí está. Está avanzando. Está con su compañero, al número 18. Mario. El saavedra, este conflicto. Número 30. Está jugando. Aprieto, aprieto con la pelota. Afuera, a salir el equipo de Ciudad del Este. Pero el equipo de Ciudad del Este son compueblanos nuestros, no? Si, el equipo de Ciudad del Este son compueblanos nuestros, no? Este, la mayoría son residentes de Rayao, específicamente de Cerro Corano. Quienes vinieron a compartir hoy con el equipo senior de San Joaquín. Capitaneado por el profesor Gustavo Zan. Ahí está el coronel, y ya el coronel para su compañero Joel. Ahí sale el número 7, Cecilio Mausario. Rechaza como puede el número 2, Dani. Y va a salir Azucona. Azucona, el portero de San Joaquín en este caso. No veo jugador Olimpia, Gabo. El arquero Olimpia no da nada. No, 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 es muy parecido al arquero Olimpia. Por eso es Paulino Jiménez. Ha conocido como Azucona. El número 7, Fidelino Coronel. Fidelino Coronel. Con la pelota. Hasta juega Azucona. El arquero Azucona. Nuevamente el portero Azucona se quedó con la pelota. Y sale jugando el equipo de San Joaquín. ¿Y la gente de San Joaquín compró el pase de Azucona por estar jugando con ellos? Sí, momentáneamente está teniendo el pase del portero Paulino Azucona. Por una hora aproximadamente compró el seleccionado de San Joaquín. La pelota para el arquero de Ciudad del Este, Fidelino Coronel saliendo. Ahí está Fidelino Coronel. Recupera la pelota del equipo de San Joaquín con Gustavo Arzán, su capitán. Sale con categoría. El equipo de San Joaquín. El equipo de San Joaquín. El número 27. Fidelino Coronel. Afuera. Que salva el equipo de San Joaquín. Compañero. Estaba detallando el equipo de San Joaquín. Ya estábamos viendo, que la gente de Ciudad el Este estaba atacando y presionando para meter el primer tanto, profesor. Aquí mismo.. La salida parece que no hay problema. Ahí hay problema con la pelota. Ahí está con el calibraje. Ahí está con el calibraje correspondiente, entonces... se reanue al juego recientemente aquí tenemos un profesor el profesor Bazán va estar aparentemente dirigiendo un equipo de la primera vez o me equivoco? acá el profesor Gustavo Bazán uno de los jugadores si, si se esta confirmando que se va a dirigir se ve al equipo de la primera vez muy espontamente hay remate del equipo de San Joaquín afuera que hora estamos? cuantos minutos se esta desarrollando el partido? aproximadamente 6 minutos ya 6 a 7 minutos está Dani con la pelota ahí esta Dani tras Fidelino perdón Fidelino muy bien marcado por el jugador número 8 Pedro Portillo ahí esta tiro lateral con el equipo de Ciudad del Este importante resaltar que este partido esta oficiado por la desconstrucción de Ciudad del Este Comería Medina Ciudad del Este ICM Automotores de Ciudad del Este esta oficiando principalmente la transmisión de este partido el partido ahí fue el número 2 Dani Dani para el número 20 Ramón Mercado Mercado para aquí para su compañero Alberto para ayudar al coronel con la pelota tiro al centro ahí esta recuperando el equipo de San Joaquín con Gustavo Bazán Gustavo Bazán para su compañero Sebastián Fleita Sebastián Fleita Gustavo Bazán para Fleita Prieto 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 para Fleita en el centro arriba Fuérdese allá Jaque ¡No voy a pedir! ¡Plecha! 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 Si, si esta jugando el equipo de San Joaquín esta atacando lateral para el equipo de Ciudad del Este sale jugando el equipo de Ciudad del Este con el número 6 Jorge Jorge recupera San Joaquín Gustavo Bazán Gustavo Bazán Gustavo Bazán para Fleita Fleita para el jugador número 8 Pedro Portillo para Bazán centro que saluda el equipo de Ciudad del Este compañero precisión la te imagina la te imagina la te imagina precisión la te imagina precisión por eso uno de los equipos llegan al gol el que tira pasa al vacío mente gol si, si el que tenga mayor precisión precisión seguramente va a llegar en el primer tanto tiro gol tiro gol tiro gol de San Joaquín el zurdo prieto prieto con una pegada impresionante una pegada impresionante una pegada impresionante ahora si fue más preciso bienvenido prieto el número 14 el autor del gol a los 10 minutos del primer tiempo entonces marcador ahora San Joaquín 1 Chivaleste 0 otra vez prieto recuperando la pelota para el número 17 Fleita Fleita para el número 17 Cecilio Merzario Merzario para ahora recuperar el equipo de Ciudad del Este con el número 5 Alberto Alberto para quien para Joel para Jorge Jorge con la pelota para Fidelino Coronel para para recuperar el equipo llegó el equipo de Ciudad del Este compañero si ahora estamos viendo la salida nuevamente pase profundo aquí en esta zona el jugador número a precisión recuperar la pelota del equipo de Ciudad del Este con Ramón Marcado salida 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 para el arquero de Ciudad del Este para el número 5 Alberto Alberto para quien para su compañero Jorge para el número 77 ahora para Fidelino Coronel de Ciudad del Este le falta precisión para la gente de Ciudad del Este está cayendo su cancha para poder empatar oficial local gente de Ciudad del Este acá prácticamente un tiro de Ciudad del Este de la travesaña el portero Pablino Ascona está llegando ahora la gente de Ciudad del Este está atacando mejor la gente de Ciudad del Este y la gente de San Joaquín se está salvando de dos o tres oportunidades llegadas por el equipo de Ciudad del Este está el equipo de Ciudad del Este recubrando la pelota en la media cancha el número 30 Brígido 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 para quien para Joel Joel para Brígido un cuidado lateral para el equipo de San Joaquín se está sintiendo de poco temperatura en la cancha compañero si así mismo y aparentemente lo tiene manejador el equipo San Joaquín de Ciudad del Este aunque el equipo de Ciudad del Este está llegando muy a menudo en nuestro último minuto del primer tiempo ahora tiene un interesante tiro libre la gente de Ciudad del Este con ahí se prepara el número 6 Jorge de Ciudad del Este de Ciudad del Este ahí pide más barrera el arquero acá hay otro no porque es un fútbol suizo el número 2 afuera se salvó la gente de San Joaquín compañero si mismo ahora con mucho ímpetu está llegando el equipo de Ciudad del Este que quiere lograr la paridad vosotros esto si llega la paridad vosotros termina con penales si, si si termina empate se tiran penales porque uno de los equipos tiene que clasificar para jugar con el ganador entre el equipo de Cerro Coral y Coronel Oviedo va a haber tres partidos hoy de categoría senior el primer partido entre el equipo de Ciudad del Este y San Joaquín y después se enfrenta el equipo señor de Donel Oviedo el equipo de el equipo de Cerro Coral allá abajo ahí sigue el equipo de el equipo de San Joaquín ahora con el número 8 Ramón Mercado para la pilota la defensa de Vidal Vidal por aquí siempre de su compañero Jorge Jorge para cuidar el coronel nuevamente pide la pelota ahora bienvenido Prieto de curar la pelota para el equipo de San Joaquín que de el equipo de Estreo el equipo de San Joaquín no se sabe escuchar el sonido ambiente de la bolsa de San Joaquín Ahí sigue el número 2, el equipo de Ciudad del Este, Fidelino Fronel, saqueante del delantero de Ciudad del Este, pero no es precisa el pase. Sale lentamente el equipo de San Joaquín, con el número 15, Carlos Fleita. Recordemos que la transmisión está oficiada por Vais Construcciones de Ciudad del Este, Gomerilla Medina, de Ciudad del Este ICM Automotores, todos de Ciudad del Este. Gany con la pelota, Gany para quien, para el número 30, recupera a la gente de San Joaquín, peligrosamente. El equipo de Ciudad del Este, con Jóel, Jóel, práctico, para sus compañeros. Hasta que el pueblo de San Joaquín me remate del diablo afuera. Acá hay reclama del... Acá, algunos públicos están hinchando a los comentaristas y a los... Los bullying parece que... Hay cambios, parece que aparentemente... El número 30 para el pente de salir. El número 30 y entra el número 10. El número 10, vamos a confirmar. Al momento la recolección no estaba el jugador. No, ahora Jorge Ríos parece que entró. Vamos a confirmar. Y salió el número 30, brígido. Ahora el número 2, lateral y derecho, con el centro, recupera a Vidal Coronel, recta para la gente de San Joaquín. Lateral para el equipo de Ciudad del Este. Para entonces ya estaba el tiempo cumplido. Y falta poco para la culminación de la primera etapa. Es recuperar la gente del equipo de San Joaquín. Con un centro largo. El portero toca... La Vidal Coronel. La Vidal Coronel para su compañero. El número 5, Alberto. Alberto Pragaña. Recupera, ha gustado bastante la pelota, peligrosamente para Prieto. Prieto. ¡Gol! 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 Para el equipo de San Joaquín nuevamente. Nuevamente bienvenido, Prieto. El número 14. El goleador del equipo de San Joaquín. Con un buen remate con la pierna derecha esta vez. Y viene el segundo de San Joaquín. Dobleta del profesor bienvenido. Dobleta del profesor bienvenido, Prieto. Recordemos que el profesor bienvenido, Prieto, es el papá del jugador Richard Prieto. Que jugó en Generalía y en otro equipo de la Primera División. También impulsionó en la Argentina. Actualmente vamos a confirmar en qué equipo está fichando o militando. En el entretiempo le vamos a preguntar al profesor bienvenido, Prieto. y su hijo en su actual equipo, donde está militando actualmente. ¿Tenemos todo live, Mauricio? Sí, tenemos ahora ya. Llegó tarde, la de San Pedro. Y llegó el... El jugador también, el jugador, que está proporcionando el arbitraje actualmente. Ahí tiró el libro para la gente de Ciudad del Este. Ahí llega el coronel... Llega el coronel con el centro. El portero a zona. Esta es la fuerza, la fuerza para Ciudad del Este. Nuevamente, el cabezazo afuera. Te salva la gente de San Joaquín nuevamente, compañero. Sí, ahora está más agresivo el equipo de Ciudad del Este con tal de conseguir un descuento para el segundo tiempo, igualar o aumentar el... Y termina el... La diferencia, gole. Termina el primer tiempo del partido con... Con... La... La... Goleada, no todavía, bueno, es todavía goleada. Parcial. Sí. Parcialmente, con el resultado parcial de... Dos a cero para el equipo de San Joaquín. Acá viene el... El árbitro, que viene a tomar agua seguramente. Hidratar. Eh, hidratarse. Y el... Me parece que conoció el árbitro. Aparentemente, creo que es jugador de uno de los clubes... Sí. De hecho, que el... El... El tricampeón de América... Eh... Está formando en el club Olimpia, el campeón del mundo del tricampeón de América, y... El equipo que tiene... El único equipo paraguayo que tiene títulos internacionales... ¿A quién me refiero, compañero? Sí, hay muchos clubes, pero... El ataque no es así, ¿no, profesor? Sí. Pero hay un solo equipo que logró internacionalmente títulos en Paraguay. Sí. Vamos a volver al partido. Estamos viendo acá... Que hay... Hay preparación también de banquete y eso posterior a esto, profesor. Sí, sí. Se preparó un... Unas picadas, unos azadachos para que la gente puedan compartir. Sí, es un encuentro para compartir entre amigos. Compartiendo... El deporte, también... Eh... Las picadas... Posteriormente... Seguramente... Van a... Ir al arroyo. Acá hay arroyo de arroyo. Para que se reparte... A desreclarse un poco. Y de hecho... No va a faltar... La honza mía. Sí. Por sobre todo el TNT. Exactamente. Sí. Y... ¿Cuántas delegaciones se están presentando acá ahora, profesor? ¿Cuatro? Actualmente... Cuatro. Y después se van a... Hacer una mezcla de jugadores para... Seguir compartiendo. Esto... Va a ir hasta... Hasta la tardecita, noche. La cobertura creo que va a ir hasta la una, aproximadamente. Porque... El... Compromiso. El... El camarógrafo tiene otro compromiso, entonces... Asumido ya. Asumido... Con antelación. Sí. Pero... Ahora... Vamos a compartir... A las 12, 12 y media a la una. Esto para ir a cumplir el otro... Objetivo que... Eh... Estamos también... El tema ahora... Difundiendo lo que será nuestra fiesta patronal. Se viene... La semana entrante. Y... Estamos visitando también a los amigos de... Arroyestero. Que... Eh... Están realizando la última jinetada del año. La última jinetada del año. Sí. Arroyestero. Arroyestero. Todavía la tardecita, noche. O a qué hora empieza... Y... Normalmente... Vamos a ver... Acordo a la condición... Climática. Es decir... El sol a janajaco. Uy... Cuida mucho por el tema de los caballos. Hoy día... Y hay mucha gente que... Observa cómo se les trata a los... Animales en estos... En este clima extremo. Ahora que es el calor. Y eso es muy importante porque... El calor... Es demasiado intenso. Entonces los animales... De hecho hay que cuidarlo. Y... Seguramente no sea tardecita, noche. Cuando... Cuando el calor sea... Menos intenso. Y eso se... Se tiene que cuidar... Cuidar todos los detalles. Especialmente si... Eh... Vamos a tratar de... Animales... Que... Nos ayuda también... En... En cuanto a... Al trabajo... Y demás cosas. De hecho que los jinetes... Son... Eh... Son una de las... Mejores personas que... Tienen condición de los animales. Ponle... Necesitamos ahí... Y pirumba es la caballo. Eh... Eh... Sanitariamente... Con todos los... Con todas las vacunas... Trata de una manera... Muy especial a los caballos. Es como una persona... Trata a su perro. ¿Verdad? Es su compañero. De hecho que es... Un compañero de... De trabajo. Sí. De... Compartir también. Y... Siempre veo que... Los jinetes... Eh... Cuida bien a sus animales. De hecho, profesor... También... La... La jineteada... Es... Patrimonio cultural... Intangible del Paraguay... Por ley de la Senatur... Y la UNESCO. Desconozco un poco... Que... Que... Que número de ley... O resolución ha quitado... Pero es... Patrimonio intangible... Del Paraguay. Del Paraguay. Excelente. Recordemos que... Este encuentro... Deportivo... Está oficiado por... Valles Construcciones... De Ciudad del Este... Gomería Medina... De Ciudad del Este... Y CM Automotores... Todo de Ciudad del Este... Continuamos con el partido... Del segundo tiempo... Ahora... Va a tocar la pelota... Esta la gente de... San Joaquín... Bienvenido... Bienvenido... Prieto... La pelota... Para quien... Para su compañero... Gustavo Bazán... Para quien... Para el número... Cinco... Mario Saavedra... Para el número 10... Mario Saavedra... Bienvenido... Prieto... Un mercado de pases... Todo muy movido... Antes del encuentro... Aparentemente... Pues... Si... Si... Estaba Saavedra... Ya... Desmovió los patos... De hecho... Recordamos que... Roque Santa Actú... Pasó a Libertad... Movió... Y Lidia Mendieta... También... Pasó de Olimpia... A Libertad... Ok... Fijamos... Recién... Estabamos hablando del jugador... No... Del equipo... De... San Joaquín... Nuevamente... El tiro libre... De... Bienvenido... Prieto... Y empujó el número... 10... 10... Mario Saavedra... En su vez... Con el equipo visitante... Ya ingresó... Este es el primer partido con el equipo de San Joaquín Se está volviendo una goleada de parte del equipo de San Joaquín Así mismo es, impensadamente al llegar, en la primera llegada El equipo de San Joaquín nuevamente se impone en el resultado Ahora el equipo de San Joaquín se recupera Ramón Mercado con la pelota El equipo de San Joaquín juega rápidamente para su compañero Ramón Mercado Ramón Mercado para su compañero Joel Joel para Alberto, Alberto para Ramón Ramón para Joel notifications Amén